El académico y diplomático Andrés Ordóñez inició en Madrid su gestión como nuevo director del Centro de Estudios Mexicanos en España, de la UNAM, con un llamado a fortalecer al mundo panhispánico. En un acto celebrado en la sede del Instituto Cervantes, donde se alberga el organismo de la UNAM, expresó su compromiso con incrementar el diálogo con los centros académicos españoles. Ordóñez precisó que, entre sus prioridades, figura dar continuidad al trabajo que dejó su antecesora, Alicia Mayer. Sobre la enseñanza del idioma español, recordó que se trabaja con el Instituto Cervantes, la Universidad de Salamanca y otras latinoamericanas en el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española. La lengua es un tema, si usted me apura un poco, hasta de seguridad nacional. Es un asunto de identidad, es un asunto de cohesión al interior de los países y en el ámbito internacional. pues es lo que preserva y lo que nos da cohesión, yo insisto con mi idea, de ente civilizacional. En este acto, Ordóñez estuvo acompañado del Coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, Francisco Trigo, el director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, Roberto Castañón, el director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, y su secretario académico Rafael Rodríguez Ponga. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.